Una de las adaptaciones más importantes a realizar en tu camper es el incorporar un techo elevable. Para que éste suba y baje correctamente es necesario tener una de las puertas o ventanas del habitáculo abiertas. De esta forma evitaremos el efecto vacío y facilitaremos la entrada y salida de aire del interior. El techo consta de dos cierres para plegarlo y desplegarlo. Están ubicados en la parte delantera del vehículo. Aquí te dejamos el paso a paso. Abre la cincha de seguridad. Presiona la pestaña roja para soltar la palanca inferior que hará que puedas liberar el bulón. Abrir la palanca presionando hacia arriba y con esto ya tendrías el techo abierto. Ahora ya solo queda que sueltes el velcro de la tela. Con un sencillo gesto el techo subirá de forma autónoma gracias a su sistema hidráulico. El techo es una tela que tiene unos flejes en forma de V invertida hacia el interior a la hora de recogerse. Esto te facilita recoger la tela dentro del vehículo. Por supuesto antes de realizar esta operación debes tener la cama bajada y en posición horizontal. Una vez que la tela se ha metido hacia el interior del vehículo, debemos hacer varios pliegues en la propia tela para que quede correctamente recogida en los laterales. En este momento ya solo tendríamos que volver a recoger la tela y sujetar la palanca para poder subir y bajar el techo. Para recoger el techo tendrías que volver a recoger la tela correctamente. Sujetar la palanca de ayuda para subir y bajar el techo. Colocar el bulón en su posición y presionar la palanca de cierre hacia arriba. Por último, coloca la cincha de seguridad en su posición y ya tendrías el techo cerrado realizando esta misma operación en el lado contrario. Ahora ya podrás disfrutar del techo de tu nueva Toyota Proace Camper. ¡Gracias!